La Alcaldía de Bogotá se propuso identificar a toda la población extranjera que reside en la capital y crear un comando de operaciones contra estructuras criminales que involucren a la población migrante. Las estructuras criminales de población migrante que están siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad están operando con un altísimo nivel de violencia, anunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras una reunión con el Consejo de Seguridad. López aludió a los homicidios recientes de dos policías metropolitanos, el último cometido la semana pasada, que fueron perpetrados por miembros de estas estructuras criminales. Sin embargo, la decisión fue cuestionada desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuiteó. La CIDH expresa preocupación sobre el anuncio de creación de un comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de criminales de población migrante, realizado por la alcaldesa de Bogotá tras finalizar reunión de Consejo de Seguridad. Políticos también mostraron descontento con su decisión, entre ellos Gustavo Petro, que tildó la propuesta de fascista. Por su parte, Humberto de la Calle también manifestó que no podía estar de acuerdo con la alcaldesa. Roy Barreras también demostró su desacuerdo con la mandataria desde su cuenta de Twitter, en donde manifestó que Claudia López no controla el 97% de los delincuentes en Bogotá y desvía la atención hacia el 3% de migrantes, en un peligroso giro xenófobo. Vieja receta de los regímenes autoritarios. Generar odio contra un enemigo externo. Luego, cuando no es suficiente, inventan el enemigo interno.